Tokyo Ghoul, el anime para adolescentes, FG, maduros y demás tonterías que decían en mi época Y miren, les voy a ser honesto Me gustó, no es ser honesto, me gustó Tokyo Ghoul Pero es que, el anime, la primera temporada de Tokyo Ghoul está buena Está buena la primera temporada de Tokyo Ghoul ¿Alguien lo va a negar? ¿Alguien lo va a negar? ¿Algún sorete va a negar que está buena? Miren, no sé si es porque escuché puras pestes de este anime Que no creo, porque incluso habían personas que me decían que A pesar de que el anime estaba súper mal hecho, la primera temporada funcionaba Y mira que sí, de verdad me pareció muy bueno Mil veces mejor de lo que pensé, seguro Quiero decir, ya no sé en qué línea temporal estamos Pero estamos en una donde yo hablando de Tokyo Ghoul después de viejo ¿Qué tal chicos? Soy el Daikoncilla aquí en Bogotá Y esto es el anime para Edgis que me salte en mi adolescencia ¡Para! 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 Dai Vos sos más grande que yo Y Tokyo Ghoul salió cuando yo ya tenía 18 años No, perdón Cuando yo tenía 20 años Así que No era de tu adolescencia Tokyo Ghoul No, no es de tu adolescencia Adolescencia, mando Se hizo el pibe Se hizo el pibe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiro la E! Adolescencia ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sonete, vos! Ah, ya va panas Aquí sí hay un contexto que tengo que lanzarle Ya va Tokyo Ghoul es un anime que esquivé por años Y no me refiero a mi época de youtuber Me refiero desde antes Ese anime era ¿Cómo usar estos vasos? ¿No se puede usar? Sí, obvio Puedo usar lo que quieras Era como el Sao Pero para gente mayor y cool Veía a Sao ¡Guácala, qué asco! ¿Cómo vas a ver esa porca? ¿Eh? No, salíme directamente sin poder Si de verdad quieres ver algo para machos Tienes que ver Tokyo Ghoul Este sí es el prota que me representa ¡No! ¿De todos, no? Sí Dai Todo el mundo vio Sao Yo no lo vi porque no me gustaban las series de ese estilo Vi la primera temporada Después no lo seguí Pero Todo el mundo vio Sao ¡Presenta! Y miren, sí que había representaciones, ¿eh? En los juegos online dominaba el apodo de Kirito Obviamente Pero también vi bastante ScanX Y nada, francamente lo escribí por bastante tiempo Por aquella época se decía que era buenísima la obra espectacular Cuando me hice youtuber y pasó un tiempo Leí que era malísimo Pero aprendí que no se referían a Tokyo Ghoul el manga Sino al anime Cuando pregunté por qué Me dijeron que lo adaptó Pierrot Y fue como que Ah, entendible Que tenga buen día Si alguien sabe lo que es que Pierrot Adapte tu manga favorito Yo es algo que no entiendo ¿Cómo sabía eso? Yo creo que cuando veía anime No sabía de estudio de animación No sabía quién era Pierrot No sabía que había estudio de animación Ni sabía de la Shonen Jump Solo sabía que salían los capítulos y eso Con las nalgas soy yo, eh Y miren pues, sí Me vi el anime Y sí, todos en este planeta me dijeron que no lo hicieran Pero pana, ya me conocen No solamente soy masoquista También tenía curiosidad Quería ver qué es lo que hizo tan mal el estudio En dado caso de irme al manga Y pues miren Aunque aún no leo dicho manga Detecté de inmediato varios fallos del anime Que grande pierrot No lo puedo creer Pero a pesar de eso La verdad Esta primera temporada Me pareció muy buena Porque démosle pues Comadres y compadres Arranquemos con Kaneki Porque no El Kirito tiró Le dijo Kirito a Kaneki Le acaba de tirar Kirito a Kaneki No puedo creer lo que estoy a punto de decir Pero de lo que vi Me gustó Me pareció un buen protagonista No lo puedo creer ¿Qué línea temporal es esta? El pan es bastante agradable No es netamente altruisto Que se yo Pero al menos es simpático Y quiere hacer las cosas ¿Pero quién dijo que Kaneki Era un mal protagonista? Más bien Es decir Me pareció que tenía carisma No lo desbordaba Pero mira Tenía un poquito Y esto a mi parecer Es mega hiper importante ¿Por qué? Porque el Kaneki Es un lloro Merecido y justificado Que sea sensible Eso sí El contexto de esta obra es Gible lo dijo Y ustedes tienen que creerle Brutal Y da para que sea Todagore Y violenta Y llena de sangre Y tripas Y tal Que llamamos a eso Pero mira No quita que sea un sensible No soy alérgico A los protas llorones E inseguro Saben Shinji Me parece de los mejores Que he visto O el mismo Takato De Digimon Tamers También me fascina Pero hay otros De una índole Lunático 2215 Muchas gracias por el Prime Desimilar Que no me gustan Es nada como Subaru Por ejemplo O el pollo Y lo menciono porque En un principio El pollo La primera impresión Que me dio Fue esa Pero nada que ver Aparte de que Como dije Sus emociones Están más que justificadas El tipo es agradable Y dentro de esta historia Es algo clave Arrancar con un protagonista Sí porque La serie de por sí Hay sangre por todos lados Necesita a alguien Que dé un poco de contraste Ahí Kaneki Lo hace muy bien A mi parecer Pero eso no fue Lo que más me gustó Del protagonista Lo que más me gustó Fue La posición En la que está Tokyo Ghoul A pesar de que Lo primero que ves Es la sangre Y la noche Y lo edgy En realidad No va de eso O al menos No exactamente Esta es una historia De perspectivas Tienes a los Ghoul Los cuales comen humanos Porque deben sobrevivir A su vista No tienen de otra Es eso O perecer Y si existe una raza La cual es capaz De sacrificarlo todo Para su supervivencia Pues esos son los humanos Que justamente También tenemos La perspectiva De los humanos Ordinarios Está bien aceptar Que los Ghoul Los coman Solamente porque Ellos están En la cima De la cadena alimenticia A estas dos Hay que agregarles Aún más matices Están los Ghoul Los cuales no comen Para sobrevivir Lo hacen como deporte Incluso crean bandas Y demás Para poder tomar control De los humanos E incluso de otros Ghoul Pero también hay humanos Que están activamente Tratando de erradicar Esto no era temporada Esto no era temporada Dos O estoy totalmente drogado No puede ser La escena me refiero No a lo que está diciendo Acá no es Cuando Cuando Kaneki Con la organización Se meten a la A la base De los otros Dichos Ghoul Bajo la bandera De la supervivencia Y tal Pero no es del todo cierto Vemos como empiezan A vincular cosas Como su pasado Sus experiencias Y en general Sus deseos personales Casi que lo hacen Como un deporte Entonces Aquí hay un montón De puntos de vista Diferentes Y esto fue lo que Más me gustó De la serie Esto da para Demasiadas cosas buenas El ver un problema Desde diferentes ángulos Es algo no solo Muy entretenido También Da para enriquecer Bastante la historia Rara vez una solución Va a ser sencilla O lineal Rara vez va a haber Un solo ganador O un solo perdedor Y rara vez Uno solo va a tener La razón Pero ¿Qué tiene que ver esto Con Kaneki? Obviamente todo Porque el tipo Es el único hasta ahora Posicionado Para mostrarnos Cómo puede desenvolverse Esta historia Y después de todo Es mitad y mitad El protestamper ¿Alguno sabe Si Dai siguió el anime Y sabio Re? Perfecto para esto Agrégale que es bastante agradable Y mira ya fue Me enganchó a la historia Está muy bien Eso sí Con la crudeza Con la que se ejecutan Las cosas en esta serie No se podían dar el lujo De tener a alguien Con una vista tan pura Y emocional De las cosas En otras palabras Esta historia Requería que Kaneki Cambiara con urgencia Para poder lidiar Con ese eje De perspectivas Que mencioné Y sí que lo cambian Monstruo El tal Jason Que lo apodé Roberto Como el personaje de Monster Loco Juro que tienen la misma Primera escena Y todo fue igualito Eso Es Roberto Apenas lo vi Dije Roberto Y así como ese tal Roberto Este tipo está enfermo Yo no Dai sabe que Jason violó a Kaneki O sea En el anime No te lo dan Tan explícito Pero en el manga Te gritan explícitamente Que lo viola No diría enfermo Está Loco No sé Qué categoría darle Hay que inventarle Una nueva Yo he visto Torturadores Psicópatas Y demás Pero este Roberto De verdad Que se gana Una silla VIP En el infierno Y alguien Tiene una No sabían O sea En el anime Te puedes dar cuenta Pero en el manga Te lo dejan bien explícito Onda Se hizo Le devoró el culo A Kaneki Que se la pase De una Por favor La tortura Que le hicieron A Kaneki Fue Espectacular Me río Porque Me encantó Diablos Ese tipo Va a soñar Con Roberto El resto De su vida Y me pareció Brillante Utilizar el hecho De que El niño Tiene una Regeneración Bestial Para justamente Trastornarlo Al punto De no volver Pudo usarlo Para cualquier Tontería Que si pelear Que si vencer Al enemigo Y no Usó Su fortaleza Para darle Francamente Uno de los mejores Time skip Que he visto Estuvo fantástico Y si Y para romperle el culo Dice que no es un time skip Como tal Pero se entiende a lo que me refiero Y nada El hombre quedó puesto Pero perfecto Para la historia Si había algo planeado Por el autor Sin dudas Era esta tortura Le quedó De 10 Eso si Les digo Que vi dos capítulos De la segunda temporada Y no entendí Fue en naranja Porque ahora el tipo Es como un emo Vengador Tonificado Y se unía a los malos Sin darme contexto Y fue un gigantesco What the fuck Y ya que mencioné eso Pues salgamos de ello Pues miren Si No he leído el manga Pero este anime Tiene unos problemas Interesantes Primero y más importante El ritmo El mejor ejemplo de esto Es en el asedio Para salvar a Kaneki Andaban hablando De que no La misión del destino La más difícil Que peligro Vamos a morir Luego en medio capítulo Se resolvió todo La tortura de Kaneki Me pareció de 10 Porque estoy segurísimo Que en el manga Se le dedica más tiempo Aquí fue rusheada La muerte Y se lo cogen Hasta rápido Hasta el dichoso asedio Quedó como un mal chiste Por lo rápido Que pasó todo Tampoco da tiempo De siquiera meterte En el contexto general De repente hay un montón De sangre por todos lados Y tú te quedas como que What? Se siente violenta Y sangrienta Sin razón Solo porque sí Porque esto es paellis Esto es algo Que haciendo las cosas Con un poquito más De tiempo y cariño Se solucionan fácil Fueron los dos ejemplos Que recordé de inmediato Pero sé que había muchísimo Porque una constante Del directo Era yo diciendo ¿Loco qué fue eso? Sí, básicamente Segundo la animación Miren, en términos de dibujo Pues pienso que se ve muy bien Es que nadie dona Para Tebate Muchas gracias Blinks Nadie dona Para Tebate Está reabandonada Sobre todo las habilidades De los Ghoul Que se ven buenísimas Pero la animación Las transiciones De este anime Son horrendas también Pasan de un momento Mega triste A otro así Sin anestesia Y justamente las animaciones En muchas partes También parecen animadas En Paint Y hace un montón de etc Esto es ¿Eh? ¿Es un poco más del burro O estás lleno? Es grave No porque estoy un exquisito De eso que Ay, si no la sufo table No lo veo Es grave Porque cortan la tensión Por la naturaleza de la serie El suspenso y la ansiedad Son cosas claves Si de repente cambias de escena A lo bruto Te tiras una animación Como si estuvieses moviendo Dos imágenes en PNG Loco, matas el momento Obviamente Y pues si miren Estoy clarísimo Que estas son cosas Del anime Y me lo Ta, Blin No empeces a romper los huevos Ta, no empiecen a romper los huevos Con Tebate La próxima vez que vea Que Blinks O O alguien Banean o mutean Por Tebate Yo Yo le saco el rol de mod Para siempre Lo advirtieron Y como se te ocurre Quejar de esto Ya sé Pero miren Ya que vi el anime Me pareció acertado Comentarles eso Que tenía en mente Igual Si hay algo Que es constante Con Pierrot Es los opening Porque si El opening este De Tokyo Ghoul Aunque es Venme con el O7 Ese de miércoles La verdad Me pareció Fantástico Y esas fueron Mis primeras impresiones De la serie Honestamente Me gustó mucho Y pienso que tiene Un potencial Pero tremendo Hubieron varios personajes Que me gustaron Mi favorito Sin dudas Es el Hisoka De aquí Pero creo que es Porque la voz Se la hace el dios Mamoru Y le queda como anillo al dedo De resto Habían varios Que me gustaron Pero bueno Ya eso será Para otra oportunidad Y ahí nos vemos En la próxima Creo yo Con la segunda temporada En estas primeras impresiones Del super A ver que dice Llamado Tokyo Ghoul Me está diciendo Algo esto Esto me está diciendo Algo No 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 Gracias.